Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado, cuántas noches fui desdichado Ella decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad Yo le dije si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si, un día te has sentido enamorado No, no digas que la quieres, cállalo Yo le dije si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí, tengo yo esta fiesta pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica está Fiesta, qué fantástica, fantástica está Fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contento En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parece nada a ella Me miraba con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa tuya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si, un día te has sentido enamorado No, no digas que la quieres, cállalo Y me ha dicho si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y valo por ella Fiesta, qué fantástica, fantástica está Fiesta, qué fantástica, fantástica está Fiesta, esta fiesta en que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, fantástica está Fiesta, qué fantástica, fantástica está Fiesta, esta fiesta en que descubrí su amor ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta por aquí, fiesta por allá! ¡Mira! ¡No te quedes sin bailar! ¡Fiesta! ¡Ya llegué con Saperonco! ¡Pa' que lo puedas gozar así! ¡Vamos! ¡Y llegó! ¡La resistencia salsera del callao! Saperonco, Saperonco, Saperonjito ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!